Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Como lo de la guitarra está prohibido y me vais a eliminar igual. Uno se pregunta qué queréis que os diga. ¿Qué le falta a cada calle para hacernos mella a cada hora? ¿Qué queréis oír de boca ajena? ¿Qué está esperando cada boquita? ¿Qué mentira o empujón nos pone en marcha? ¿Qué fuego demanda cada atardecer para incendiarnos? ¿Qué edición? ¿Qué palabras hay que desnudar? Para que el tiempo y el sueño se junten sin hacerse daño en el guión. Uno se pregunta si no será que en realidad cada cual lo que necesita. Es su propia lengua disecada en cada esquina. Pasos de baile, voces de máscaras, bordar el tiempo. Llanto del viento, a saber. Uno se pregunta qué clase de mentira queréis que salga de mi boca. Si algún espejo nos desgrava, ¿qué va a dejar escapar? En la sopa del tiempo muerto que queda en el plato. ¿Qué rota está la integridad? Cuánto falta para llegar a casa, cuánta mierda hay que tragar para echar alas y cuánto espacio hay que evitar al desplegarlas. Uno piensa que no hay nada que hacer que esté en defenso contra el ego y su maquinaria gutural, que tiene sus límites, que a tierra no me necesita. Como nosotros no necesitamos más poetas, uno se dice que a la mierda, que le den por culo. Que le den por culo a los lectores de poesía, a los escritores, a quien tenga algo que decir, de quien esté esperando que le digan lo que necesita. Sales a la calle y aún bajo la lluvia hay mil personas dispuestas a bailar bajo la rima, a enfermar de emoción mientras el tiempo pasa y no hace falta ni un poeta que inaugure el mundo, ni quemar el movilidad urbano de la imaginación en cada plaza, ni un piano que ventire el corazón, solo cuchillos que corten bien los cuerpos encarnados en la nada, de la piel de los delfines que habitamos. Gracias. Gracias.